La digitalización en los hogares nicaragüenses cambió las costumbres de adquirir un artículo, incentivando el uso de los dispositivos tecnológicos en los procesos de compras. Es por ello que Claro Nicaragua mejora las ofertas y beneficios en su tienda en línea de equipos móviles. En el catálogo de la tienda encontrarán descuentos en equipos móviles y accesorios, ofertas especiales por contratación del servicio Claro Hogar, así como beneficios en plan pospago full, todo incluido. En la tienda en línea de Claro, las y los nicaragüenses tendrán acceso a precios bajos o bien a beneficios en financiamiento para obtener productos en Claro Cuotas. Además, la plataforma cuenta con las pestañas Delivery, que facilitan las gestiones de cada usuario. Trabajamos en el desarrollo de herramientas sencillas e innovadoras, respondiendo a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. En Claro, ofrecemos múltiples canales digitales que benefician a los y las nicaragüenses de manera integral con cada una de sus compras o bien en su experiencia de servicio. ¡Claro que sí! Para conocer los descuentos y equipos, las personas interesadas pueden visitar el sitio tiendaonline.claro.com.ni y acceder al amplio portafolio de opciones entre marcas y precios disponibles. La interfaz de la plataforma es ágil, dinámica y fácil de utilizar, todo a fin de brindar al cliente la mejor experiencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.